Pero a su vez hay una norma que es el aburrido, que dice que es gravísimo que lo hagan y es causal de baja. Es como que todas las medidas son duras, uno siente que son muy duras. Entonces, ¿qué se precisa? Confianza. Cuando trabajamos en la agenda, en una de las conversaciones con Lila Calle, surgió el tema de las medidas que se deberían tomar, las primeras medidas. Y yo fui con un poco de humor, porque uno lo maneja quizás con los años que tenés y lo que vas haciendo, y lo miro serio y le digo, ¿cuál es tu primera medida como Presidente de la República en materia de seguridad pública? Me mira serio, en lugar de qué me vas a decir. Entonces yo le digo, nombrar un buen Ministro del Interior, la nota más libre. Segunda medida de gobierno, me mira y me dice, no, vale. Acompañar a tu buen Ministro del Interior a que dé su primer acto de gobierno, su primera comunicación pública, que incluso sería bueno, no tengo una conferencia de prensa. Yo le devolvería en ese acto la confianza perdida a la Policía Nacional, porque mucha gente no cree en una institución tan importante, y tenemos que creerla. Y después, si no anda, ahí tenemos todas las herramientas para los controles, sin duda. Después está todo el peso y la fuerza de las normas del punto de vista administrativo, del punto de vista penal, civil, lo que se te ocurra. Pero vamos a devolver la confianza, porque no se puede trabajar con miedo, con temor a que algo pase. Eso hay que hacerlo, es una medida. Ahora, las cárceles. Uh, se mejoró pila las cárceles. Las vamos a... Casi ya no hay asignamiento, según lo que nos están planteando. Pero hay muchas críticas de algunos sindicatos a ese tema por algunas cárceles del interior. Nosotros estamos proponiendo otro modelo también. Ese y otro. O sea, de las granjas, vamos de adelante, del trabajo y el hábito de trabajo, sin duda. Pero ¿no habrá que hacer alguna pequeña diferencia con micro cárceles? ¿Para qué? Para atender temas específicos. La violencia doméstica, el abuso sexual, accidentes de tránsito. ¿Por qué no tener lo mejor en una pequeñita cárcel que te permita que cuando salga no solo trabajes eso, sino por qué llegaste a cometer ese delito? ¿Se puede? ¿Se puede hacer con gente uruguay? Sí. ¿Se puede hacer con gente de fuera del país? Ahí también. O sea, hay cosas para hacer. Porque cuando Luis le bromaba, ¿se acuerdan que así, así, a veces se caían las... Las ideas y las propuestas, vieron que se cayeron, no cuantas. O sea, hay realmente propuestas. Yo creo que se ha manejado de una manera como que... Lo está diciendo, pero no me gusta quién lo dice, cómo lo dice y nosotros lo hicimos mejor igual. No entiendo por qué anda mal el país si nosotros pusimos buena onda. Es lo que uno interpreta a veces de esta administración en particular. Yo creo que eso también hay que cambiarlo. Si uno empieza a trabajar en todo eso, ¿ves que van apareciendo juntas? Y en un ratito, así, de las cosas que surgieron, cinco se han propuesto. Algunas más. ¿Quiénes tienen que ocupar los cargos? De jefe, de la dirección de drogas. ¿Quién tiene que ocupar? ¿Quién piensa? Esa puede ser una posibilidad. Otra más. Persona que esté capacitada. El que esté más capacitado es mejor. Punto. ¿Cuál es el tramo? No tiene que considerar que sea un policía. Puede ser un civil. Ojo, mis compañeros no están muy de acuerdo. Algunos compañeros. Por ahí están planteando que deben ser... ¿Está en la agenda? No. Acá dice que tienen que estar los mejores. Hay que asumir que si querés ser el jefe de Policía Canelone, el ministro le tiene que decir... ¿Tú querés ser el jefe de Policía Canelone? Bueno. Presentame un plan. Presentame un plan. Algo que sea unificable. Que lo podamos controlar en el camino. Que él pueda devolver. Incluso te digo más. ¿Por qué no? Y por eso yo digo que Bonomi escucha. A veces hace cosas que de repente se dicen en una radio. Se dicen en la tele. O son parecidas a alguna cosa que puede estar escrita. Los ministros le están devolviendo a la comunidad de hoy. El resultado es su gestión. Sí, pero a mí me parece que no está en la agenda. Esto va por mí ya. Lo hemos hablado, pero no está en la agenda. ¿Por qué no hacer una devolución a la sociedad civil? Pero ya no solo en una ley de retención de cuentas. Sino capaz que con alguna norma donde agrupaciones, sociedades con personas jurídicas, se anoten un bolillero y sale, no sé, mi abuelito tenía un biombo y tiene que venir el ministro de lo que sea a sentarse a ver con la gente y a decirle lo que hizo. Y vos podés levantar las manos y preguntarle de frente y mano como hace compañeros. Esa es la idea. ¿Eso se puede? Yo te quería hacer la pregunta. ¿Cómo no? Porque usted habla de la policía. Sí. Del tema de que tenemos que recuperar... La confianza. La confianza de la policía. Pero para mí justo, con lo que he escuchado compañeros también, policía, ¿verdad? Sí. Creo que va más arriba. No. Porque hay momentos que ellos me han dicho, Miguel, nosotros agarramos, en el caso de un amigo, Richard, que es quien es, la policía, lo llamaron en el radio patrulla, lo llamaron en una estación de servicio, que habían robado dos garrafas. Sí. Se lo evacuaron, lo encontraron como a 15 o 24, lo encontraron dos corriendo con la garrafa de uno. Lo detuvieron. Sí. Lo llevaron a la comisaría. Al otro día no pasaron la fuerza. Hubieron que ir a la policía que lo hicieron llegar a llevar. Le dijeron que ellos declararon que le estaban haciendo una broma a mi tiempo. Pero quedaron a la broma, ¿no? No estaban bien. Sí. ¿Ustedes dicen qué pasa que me hicieron a la policía, Miguel? Qué broma. Nosotros nos arriesgamos. Vamos. Aquí hago lo que sea. Lo llevamos al juez, cuando sale, se nos ríe en la canta, y dice, nada, llevamos para la comisaría, lo que te quedan los bordones y el toso. Y mirá, yo te voy a cargar. Claro. Ahí tenemos... Mirá, y lo que vos decís es real. Es real. Pero nos ha pasado mil veces, va a seguir pasando, pero lo que tenemos que lograr es que eso, uno logre ver qué norma por ahí puede estar un poco más frágil y como bien plantea Luis, se manda una oportunidad. Hay normas que están bien. Hay normas que hay que mejorar y hay otras que hay que innovarlas. Entonces va a haber que encontrarle la vuelta también a eso. Pero ahí hay un detalle. Se puede mejorar una norma, pero también se puede firmar un procedimiento, pero también se pueden hacer otras cosas. Y el policía, además, cuando hace la elevación del oficio, o cuenta el procedimiento, o el que entera al juez, o el juez que tenés en el lugar, todo eso es un paquete. La seguridad pública, no solo la policía, es el juez, es el fiscal, porque acá parece que fue el juez que lo liberó. Perdón, me olvidamos al fiscal. El fiscal tiene que ver y es muy importante su tarea ahí. Y vieron que a veces nos queda como una patita colgada, pero a su vez, hay todo un sistema. Y la policía, ¿qué está haciendo? Se enoja. ¿Por qué? Como hizo Bonomi con las cámaras, se enojó, fue a la norma Suprema Corte. El enojo lo pongo yo. Parecía enojado, en definitiva. Pero más allá de eso, dijo, no, miren las cámaras que pusimos, como diciendo, lo hago bien y vos no me das bola. Bueno, no. Uno tiene que ir demostrando con su trabajo también el resultado, tiene que darse a la vista de lo que yo pongo y mi empeño. Esos son garrafas, te recalienta, pero pasa con hechos más graves. Ahora, si en el par te dice, se fue, aquí no anda por ahí en vuelta, pero, ¿alguno vos presentes? ¿Otro más? Yo digo una pregunta. Así como un ejemplo de derecho. Usted dice eso, el policía raya por policía, el policía raya toda la mañana por mandar a la actuación que hicieron el policía. Sí. Hay enojado. Cuando ellos terminan de rayar y se llegan a enojado, ya el personaje se le hace en la libertad. Claro. Entonces, ¿qué elemento le deja de parte la policía? Bueno, pero ahí tenés que tener un equipo que te motive, que te explique qué pasó. Todo eso hay que hacerlo. O sea, porque, ¿qué pasa? Yo puedo haber hasta cometido errores en el procedimiento, no guste, no pasa. Pero eso tiene que ver con la capacitación del personal. ¿Se capacita en serio el personal? Otra retirada, vos podés hablar. En los últimos tres años, ¿qué capacitación tuviste dentro de la función policial? No, ninguna. Pero bueno, a mí dice que los capacita y los reconoce capacita. A correr, nada más. No, pero no. ¿Vos no se han ido a correr? no. 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 La verdad, la verdad, el par de vos tiene que ponerse de experto en belleza, porque yo lo que veo es siempre cómo tapa todo, cómo le erra, y hasta muestran en la televisión, en informativos, cómo hacer el próximo ataque, porque muestran todo. Un detalle, es muy común que me escuchen decir que se maquillan los datos. ¿Total? Que se maquillan los datos. ¿Qué? Se enojan con ese... Ahora, algunas compañeras que se puso bonita para venir hoy. Se maquilló, se produjo, como dicen los argentinos. ¿Qué mostrás? Claro, ¿qué mostrás? Lo más lindo que tenés y ocultás lo más feíble. Todos hacemos lo mismo. Si vos tenés doscientos y pico de situaciones de violaciones en Uruguay y no me dices si son domésticas o callejeras, yo no sé cómo puedo llevar una política de Estado adelante o cuál está llevando para reclamarme para que lo haga mejor. Pero le ponemos un pasito más del punto de vista técnico. Un abusador no abusa a una sola persona. Abusa de más de una habitualmente. Si son doscientos y pico de casos y son abusadores, tendrías cuatrocientas víctimas. La política de Estado sería otra. Pero si son víctimas, tengo la mitad de abusadores. La política sería otra. Y solo me metí con el tema abuso de las estadísticas de Bonambia. Porque acá lo único que hace es pegar la funda pro. Porque el argumento después dice que son los únicos datos que son válidos, confiables, avalados por una universidad exterior y que todo lo que anda en la vuelta no es bueno porque en realidad no necesitaría ni ponerlo. Él tendría que dedicarse los datos. Pero también ponen una seccional una ventana única para el trabajo Uruguay Trabaja en la sección 95 casi con el límite por los ventanos que no estuvieran en el ONES. Y vos decís bueno, entonces la policía y muchos compañeros que puedan conocer de adentro a la policía vos lo sabés bien porque está retirado. O sea, lo pongo como referencia porque no está retirado marchó aquí. Listo. Es el único que está con la boca libre para hablar. Pero qué quiero decir. Una milanesa dos padres en la plancha de policía hace todo. Antes de que siga con otro tema discúlpeme. Tengo una pequeña inquietud. ¿Cómo no? Estamos más o menos aquí en curso primero si la Virginia Boivuevo, ¿verdad? Estábamos hablando como de escalas sociales que se sujean y bueno, sobre el lado. Pero pasa lo siguiente. Yo vivo en un barrio normalmente cíntrico con gente de escala de nuestro que no tiene el mismo vivir que nosotros ciudadanos que pagamos los impuestos que pagamos a la policía que pagamos a la policía que nos pagamos a nosotros. En fin, una cadena. Estaba hace un poquito tiempo atrás el no allanamiento desde las ocho de la noche a las ocho de la mañana. ¿Verdad? Usted algo recién más o menos estuvo hablando. Ahora, a nosotros nos saquean las casas, nos lastiman. Todavía si no te pega le decís gracias a la ronda no pegarme. ¿Ves? Pasaron cositas. Dan los datos porque yo personalmente tengo referencia de que le puedo decir el nombre de la persona que robó con dónde estaba. Su...